Somos Canal V, hágase acá por favor, ¿cómo está Patrón? No quíteme el Patrón, amigo, lo que quiera. Candidato. Exactamente, muy bien, trabajando mucho, acabamos de salir de la presentación del programa de gobierno, a los medios, a los columnistas, dándole las gracias a ustedes por acompañarnos. Candidatazo. Pues hermano, aquí tenemos un joven preparado, con ganas, de sacar adelante este territorio. Miren, hay políticas públicas muy buenas, pero que se quedan en el limbo. Hay políticas públicas que no se aplican y eso es un, ¿cómo se llama?, delito, o que eso es, en su administración esas políticas públicas que no se aplican, ¿usted las va a aplicar? Observatorio de Políticas Públicas está dentro de nuestro programa de gobierno, esa es la revisión de cómo Rizaralda, a través de esas políticas públicas, está impactando en la sociedad realmente. Hoy tengo que decir que las políticas públicas que tenemos en nuestro territorio no pueden quedarse en papel, no pueden quedarse sobre la mesa, necesitamos recursos, necesitamos que ese observatorio realmente funcione y sea el termómetro de revisión de cómo esas políticas públicas están desarrollando en nuestro territorio. Sí, porque hay políticas públicas a favor de la mujer y matan, violan, secuestran, misóginos, y no pasa nada. Pues hoy le tengo que decir, James, que participé en la estructuración, más bien en la implementación de esa política pública por proyecto de ordenanza en el territorio departamental. Este año la aprobamos desde la asamblea departamental, antes de renunciar a esa asamblea tuve la fortuna de conocer de esta política pública y también de manera pública hacer algunas observaciones frente a la misma. Por ejemplo, lo decía yo, nuestros colectivos de mujeres se van a reunir una vez al año con la dirección de la mujer departamental y eso no tiene ningún sentido, realmente los colectivos de mujeres saben y son el termómetro de cómo esa política pública se está aplicando y no puede ser una vez al año que esos colectivos alcen la mano y la dirección de la mujer las atienda. Tiene que ser de manera constante para revisar que esa política pública realmente esté dando resultados en torno a la mujer en la equidad de género en el territorio departamental. Ese plan de trabajo, plan de desarrollo suyo es muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, aplicar y llevarla a la realidad porque quedan en el limbo. James, nosotros tenemos una apuesta construida desde la academia, sectores sociales, sectores gremiales y el sector público. Realmente la apuesta que nosotros tenemos, algunos de los proyectos ya han iniciado, ya tienen financiación definida y lograremos, digamos, bajo el cómo ejecutar estos cuatro años para el desarrollo del territorio departamental. Se los dije claramente, aquí no se puede gobernar con espejos políticos, aquí tenemos que sacar adelante este departamento que es uno solo y que tiene que tener atención y ejecución de presupuesto para los 14 municipios. Y además, no solamente con el espejo político, sino tampoco administrar con los políticos, no, políticos, sociedad, comunidad, gremios. Sí, claro, es que dentro de las grandes apuestas que tenemos está vincular el sector privado a los desarrollos del territorio departamental. Ejemplo, Plataforma Logística del Eje Cafetero, un proyecto importantísimo en el desarrollo económico del occidente del país, un proyecto que impactaría más de 3.000 empleos en este territorio departamental, un proyecto que generaría valor a los productos agropecuarios y que nos potencializaría ante el mundo. Y lo queremos generar a través de APP o vía APP, posibilitando desarrollos importantes como ese. Yo creo que el departamento y el territorio en general van a avanzar muchísimo. Yo veo que se habla mucho de turismo. Yo mantengo aquí en el Movis. Y aquí, en estos días, alguien llegó y, un turista, ¿qué hay? Le preguntó a un muchacho. No supo qué responder. En los principales hoteles o en todos los hoteles debe haber alguien que promocione la ciudad, que promocione el departamento, alguien que hable bilingüismo. Pero acá habla el señor. ¿Qué hizo? Se sentó ahí a leer. James, no es solamente los hoteles. Nuestra puerta de entrada, 1.300.000 turistas, Aeropuerto Internacional de Matecaña. Nuestra puerta de entrada, Terminal de Transportes de Pereira. Esas son puertas de entrada que no podemos desperdiciar para puntos de información, para decirle a la gente realmente qué tenemos en este territorio y cómo a través de los próximos años vamos a especificar el turismo en Rizaralde y vamos a vender paquetes turísticos para que pernoten más días los turistas que llegan a nuestro territorio. Hoy Rizaralde ha reconocido como destino turístico de naturaleza a nivel nacional y mundial, el número uno de Colombia. No podemos perder esa oportunidad que tenemos para promocionar nuestros 14 municipios y nuestro territorio, que realmente el turismo impacte de una manera positiva en el desarrollo económico de las comunidades. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo premia. Señor, bendiciones. Amén, muchas gracias a usted y de verdad bendiciones a ustedes que vinieron y estuvieron atentos a la presentación de este programa de gobierno. Él es Juan Diego Patiño Ochoa, candidato a la gobernación del departamento de Rizaralde.